Le quiero hacer una pregunta, maestro. Lo vi una semana en las redes sociales y dije... Estoy yo para la corneta. Usted, maestro, se andaba metiendo en portillo, estaba metido en el agua, no sé cuántos grados de temperatura había. Estaba con la tita ureta, 6 grados, por favor. Veamos esto, súbale, súbale. Veámoslo, veámoslo. Y quiero que me lo cuente. Dale nomás, ya. Sí, yo no voy a seguir preguntando más cosas. Yo estaba... Era la sirena y la morsa. Dale, tú puedes. Sí, salva. Dale. Oh, weón, no quiero ver. ¿Qué sientes? No, es que la primera vez no pude. Mira, a mí me traté de concentrar, de hecho. No, no fui capaz. Oiga, pero uno está ahí. Mira. Se siente que el viento... Quiero poner el archivo todo comprimido. Se me ha hecho que es como chanchito. Le quedo como un win raro. Un 32 kilos. Oye, pero estáis tratando como de concentrarte. Están saliendo los rayitos de sol. ¿Cómo te sientes? ¿Qué hora era, maestro? ¿Cinco de la tarde o seis de la tarde? Esos son exactamente las cinco de la tarde. Cinco de la tarde. Esa agua es nieve derretida. No es otra cosa. Porque me duelen las piernas. Y me está barriendo todo. De hecho, mi compañera, la tita ureta, quedó con unos moretones naranjos. Y estuvo más rato que yo. Nadó, weón. Bueno, la tita... Mira, mira. Mira el viento, weón. No, si el viento ya es viento de cordillera. ¡Oh, weón! ¡Qué hasta el ronco! ¡Weón, al toque! Weón, que estaba ardiendo, loco. ¡Tremendo loro que le salió! Es verdad, weón, me salió ganando un poco. Pero la que no se ve, weón. Y para y te pasan una toalla toda, que alguna era para caer. Volvió a la vida. Esto hace mucho frío. ¡Oh, concheludo! No, si fue... ¡Conchela, loco! ¡Fue el río, weón! ¡Fue el río del Ártico! Oye, pero ¿sabís qué salto? No, fue... Oye, weón, me acuerdo. No, sabís que quiero hacer una corrección, weón. Es que vi cómo cambiaste color, weón. Weón, es que no, weón, es too much. Mira, yo me había tirado otra vez en el estrecho de Magallanes, y me tiré dos veces, porque me lo pude bancar. Weón, aquí me cagando. Esto es muy diferente, ¿no? Es mucho más frío, pero mucho más frío. Pero en punto que, ¿sabís qué? Quiero hacer un fe de rata, weón. Dígalo. Yo, mira, incluso la tira me miraba y me mandaba al calado. No, espérate, no. Pero yo decía, ¿saben qué? Y hablando en serio, hay muchas terapias actuales que consisten en tirarse en aguas con hielo, en la casa, en aguas ríos. Weón, son maravillosos. Le hago un paréntesis cortito, ayer estaba viendo el inicio del reality al lado, una de las pruebas era meterse en unos tarros de agua con mucho hielo. El otro día, mi amigo Marcelo Grimendi, le mando salud, está yendo a una terapia de... Crioterapia. Crioterapia. Exacto. Y me dice, ¿sabís que me está haciendo bien para la circulación? Son cosas que ya se están viendo mucho. Por supuesto. Ya, y hoy día. Y la tita me paró un poco y me decía, sí, pero yo recomiendo que antes hagas un chequeo médico. Y yo le dije, mira, si hay agua fría, no más. Sí, abuela. Bueno, y me insistía y de repente me meto y yo que estuve diciendo, bueno, realmente esto se sabe. El agua fría hace muy bien para el cuerpo, reacciona, levanta el sistema inmunológico y todo. Ya, pero ahí no. O sea, sí, si hay sol, quizá, pero así nublado, hueón, no. O sea, realmente la tita tenía razón. Fue así con un chequeo médico, como hasta ahí de la cuchara, hueón. Después estaba así, espérate, y pasó algo, hueón, porque ahí estábamos a 3.000 metros de altura. Y hasta ahí estábamos piola, pero salgo, ¿sí? Y la subía para ir, porque me permitieron darme una ducha caliente en una cabaña y cambiarme de ropa. ¿Qué pasa? Y no me sirvía el aire, dije, hueón, me voy a sentar y cuando te ponés no te sirve, o tú. Estaba entero, hueón, y no te entra aire, porque, hueón. Yo me decía, estaba mojado, sacado el frío, tiritando, hueón, la subida. Y saca una... Pero ahora, ah, pero, iba medio resfriado. Y le iba a echar la culpa, usted me dijo, repito, al rato, deciste, hueón, pero, ¿qué es la aranta, culiao? Y se me pasó todo, maestro, porque sí, hace bien dentro de todo. Sí, porque dentro de... te pegó una recetida. Pero ahí no, aparta poco, aparta en el mar, no más. Oye, ¿y te dio una especie de taquicardia a esa temperatura tan baja? Yo creo que sí, ¿no? Sí, porque las piernas y el cuerpo te arde. Es como que quiere violentamente volver a recuperar su temperatura. Porque es como, hueón, ¿qué pasó? Así como, hueón, empieza a quedar todo. Y el corazón ayuda ahí para, hueón, para que empiece a fluir, hueón, la sangre a todo ritmo. Y empieza a... Oye, y lo hablábamos fuera del aire. La tita se maneja en este tema, ella nada mucho, es surfista, pero tú dijiste que la sufrió, de hecho tuvo un problema en un dedo. Sí, tuvo que verse un dedito porque ella estuvo... Yo estuve, ¿cuánto? ¿30 segundos? 30 segundos, claro. Ella estuvo como dos minutos, quizás más, pero por ahí, y ella tuvo que arreglarse un dedito, así, porque ya se le había amoratado. De hecho, ella, que... Debe ser más sensible de piel también, ¿no? Sí, pero ella es perfecta de piel, como hueón. Sí, sí. Y tenía, yo nunca lo había visto, porque es como pequeño hematoma de color naranja. Tenía manchas redondas en los muslos, así de pelotas naranjas. Producto de la baja temperatura. Hueón, así, ¡pá! Con toda la sangre se había concentrado y se aglutinó en ciertos lados, pero de color naranja. Era como que le hubieran pintado de color naranja, hueón. Y se miraba y decía, nunca me había pasado esto, me dijo así, pacareado, así como hueón. Mejor vámonla al tiro ya, a brigarnos, porque... No, hay que ver esto ya, sí. Ella seca, muy amorosa y todo, pero... Sí. No, fue una prueba de fuego, pero en el agua. Y se entiende a nosotros que nos gusta el show, la tele, y siempre uno lo hace en virtud también de la entretención. Y uno va aperrado, o sea... Hueón, cuando estaba acá yo dije, igual, la calle, la calle. La calle, la calle, la calle. No, la calle, hueón, así, hueón, y cómo me tengo que meter con la cabeza y todo el show. Ya estaría ahí, ya, pona. Pero me hizo bien a la larga. Qué bueno, qué bueno. Pero siendo honesto, en otras condiciones lo recomiendo, pero si alguien se topa con el día que yo fui, con esa temperatura, en esas condiciones... No lo haga, no lo haga, no lo haga. No, no lo haga. No, y si no estáis preparados... O sea, si lo voy a hacer, sería, hueón, es casi como no hacerlo, es como dos segundos, chao, y salir. Y ¿sabes qué me quedó claro? ¿Quién le quedó claro? Que eso cuando dicen, hueón, y la gente cayó al mar, hueón, y no aguantó 10 minutos y se murió. Yo decía, pero hueón, yo, hueón, me pondría a nadar. Vamos a ver. Para estar en calor, buscaría... No. O sea, no, no, hueón, yo... Jack, Jack en el Titanic, sobreviví, estuvo más tiempo... Esa es esa ficción, porque hueón duró demasiado. Nadie puede aguantar eso. Nadie puede aguantar eso. Nadie se pega un texto como el que se pega con el rostro. Nadie puede hablar, hueón, estando ahí, hueón. Oye, y hablando también de esto, le mandamos un saludo también a Leo Caprilli y a toda su familia. Sufrió un accidente... No te escribimos, no supe. Una CV, sí. Estás rodeando. Sí, sí, le mandamos un saludo a toda la familia, lo publicó en sus redes sociales en la familia, estuvo bien delicado de salud, el leíto Caprilli para mí es un estandarte de la televisión, está en observaciones, en la información en la tarde, está en la clínica, así que le mandamos un saludo a toda la familia de Leo Caprilli, para mí es un insignio, un baluarte de la radio y de la televisión, la madrugada de este día, sábado, tuve síntomas anormales y sospechosos que me hicieron acudir a un centro hospitalario, donde me atendieron de emergencia, el diagnóstico fue un infarto cerebral. Afortunadamente, la prontitud de la atención evitó daños en mi organismo, dice, ahora estoy en recuperación, dice, y agradezco el interés y las muestras de afecto que he tenido todo, se encuentra bien estable y está en eso. Si usted tuviera que hacer un recuento, ¿cuántos ACV se ha salvado, cree usted, a los ojos? Oh, maestro, yo creo que me ha salvado de dos, por lo menos. ¿Por lo menos? Sí, oye, el fin de semana estaba en un evento también, y el encargado de todo el equipo técnico, me llama a las 5 de la mañana, me dice, Víctor... ¿Ya habéis terminado tú? No, esto era el sábado y me llamó en la madrugada, el viernes. Ese, Víctor, tú quédate tranquilo, va todo el equipo en estos momentos al montaje del matrimonio, yo estaba a cargo de la producción y todo, me dice, estoy en estos momentos en la clínica de Santa Cruz, me acaban de derivar de mi chilemo Santa Cruz, y yo, ¿qué weón ha pasado? Y yo, weón, con fiebre, me acaba de dar un ACV, pero estoy controlado, se me paralizó cierto lado de la cara, es la más... Oh, yo digo, weón, como que me están rodeando. Y le dije, Pablo, está bien, weón, 36 años, 36 años, weón, y yo digo, cabros, cuídense, por favor. ¿Muestro le digo algo? Cabros, cuídense, de verdad. Lo voy a decir por el lado, para que no nos ween. La otra vez, en la Cámara de Diputados, acá en Chile, alguien dijo, ¿saben qué? Realmente, desde hace dos años, aproximadamente, hay un aumento insospechado e indetectable de dos cosas, entre otras enfermedades que han sido progresivas, que es como el cáncer de mama en mujeres, y ACV en gente de todas las edades. Deportistas. Entonces, el weón va, y sin decir nada, dice, el estudio arroja que las mujeres no están formando más, las personas, en general, no están haciendo algo que vea, se beba, la alimentación, todo lo demás, está todo lo contrario, solamente quiero decir que hace dos años, algo cambió en nuestra sociedad, y ahora está pasando eso, y ahí nomás lo dejo, weón, para que hagan los estudios pertinentes. Solamente le puedo decir que en Japón la prohibieron. Ya no se fue de más. Ya se va de más. Sí, así que dejemos de más. Ya se va de más. A mí que me encierran, pero no más. Presten mucha atención para toda la gente que nos está viendo en este momento en YouTube. Si quieren ver los capítulos completos que tenemos con Intenso, donde de verdad se nos suelta la cadena más que a Pablo Herrera, junto al maestro Salfate, lo único que tienes que hacer es unirte, ser miembro de nuestra comunidad, y vas a poder disfrutar de un variopinto de estupideces y cosas muy buenas que vemos acá en Intenso. No se lo pierdan, únete ahora, únete ya.